¿Quieres que te dé una mano? Te barres muy bien, ¿eh? ¿Sabías que trabajé como barrendero? ¡Uf! Años de eso. Coqui Recurso Reyes. Claro, tuve que agarrarles co... No te interesa mi historia, ¿no? ¿Me dejas barrer? Por favor. La veré de suya. Permiso. ¿Por qué habrá gente tan inoportuna? Ay, ¿qué haces ese señor en casa de los Malvini? Ah, ahora entiendo todo. No sabía que Isabella estuviera saliendo con alguien. Hola. Buenas tardes, señor. Pase. Me acabas de sepultar con ese señor. Disculpe. Me acabas de arrojar el último lampazo de tierra. Por favor, no me trate de usted y mucho menos. Se refiere a mí como si fuera un ancianito. Soy Sergio Estrada. ¿Se acuerda de mí? Sí, claro. Del festival de cine. Yo soy Charo. ¿Charo? Ah, o sea que tu nombre es Rosario. Sí. No deberías esconder un nombre tan bonito detrás de un simple Charo. Su película es un crudo retrato de la realidad innegable. Ay, no. Nosotros no sabíamos que nos estaban filmando. ¿Cine maverite? Ahora entiendo su incomodidad. Bueno, yo la verdad no sé nada de cine, pero lo que nos hicieron es imperdonable. Sí, sí, lo entiendo. Lo entiendo y por eso estoy aquí. Soy psiquiatra y te vi. No, en realidad vi a toda tu familia tan mortificada con todo este asunto que decidí venir a ver cómo estaban. Bueno, si supieras que mi familia está mejor de lo que imaginas. A lo mejor todavía siguen en shock. No, para ellos esto ha sido un triunfo. ¿Puedo hablar con ellos? Pero eso, ¿cuánto nos va a costar? Por favor, Rosario. Pertenezco a una asociación sin fines de lucro. Psiquiatras sin fronteras. El Congo, Chechenia, Haití y ahora aquí, en las Lomas. Así que les ofrezco mis servicios a Don Loren. No pienso cobrarles un solo centavo. Vaya, no esperaba ese tipo de ofrecimiento. Todas las personas creen que los psiquiatras solo trabajamos por dinero, pero no es así. También tenemos vocación de servicio. ¡Charo! ¿Sobre algo de almuerzo? ¿Sobre algo de almuerzo? Veo que solo quedó el postre. Tere, ¿te acuerdas de, por supuesto, el intelectual, el comporte de príncipe, el que te dijo esas cosas lindas que yo no entendí? Hola. Hola. Eh, ¿viste mi película? ¿Te gustó? Sí, sí, claro que sí. Me imagino que vienes por una entrevista. Ahora estoy con la agenda súper recargada, no voy a poder darte la entrevista. Pero por ser tú, voy a hacer las fotos y firmarte el autógrafo. Ven para acá, ven para acá. ¿Dónde es el fotógrafo? No, no, yo no trabajo con fotógrafos. Bueno, entonces saca el teléfono y empieza a disparar esos flash. ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! ¿Puedo empezar por ella? Por supuesto. Permiso. Tú y yo. ¿Tu madre es la de la foto? Sí. En la pirámide hay un poquito de ella. ¿Quieres ver? No, 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 no. ¿Sabes una cosa? Yo soy Teresita, el ala madrina del amor. Me imagino que tú eres el resultado de todos los sueños frustrados de tu madre. ¿Mi mamita? Mi mamita me enseñó todo lo que sé. Claro que con el tiempo fui desarrollando otros talentos y aprendiendo mucho más. Claro, claro, me imagino. Creciste mucho como persona y como artista. Sí. Yo espero que mi mamita desde el cielo esté viendo todos mis logros. ¡Mamá! ¡Mamita! Tómate tu tiempo. ¿Ya vuelvo? Hola, mucho gusto. Soy Sergio Estrada. Si algo te acontece, yo puedo ayudarte. Lo siento, pero mi vieja me enseñó que no debo hablar con atorrantes. Permiso. Oye, por Dios, Coqui. El Sergio venió a ayudarnos. No necesito ayuda. Qué vergüenza. No le hagas caso. Es un chúcar, un corriente de lo peor. Es amigo de mi hermano. No, no, no te preocupes. Se nota leguas que esa persona esconde sus sentimientos detrás de un disfraz de patanería. Por Dios. ¿Puedes ver el alma de las personas? Es un don. ¿Me estabas hablando acerca de tu mamá? Mi mamita, no. Se lo hacía mi mamá. Buenas tardes. Teresita, ¿por qué lloras? Tranquila, papito. Estoy bien. ¿Qué le ha hecho a mi hija sin vergüenza? Por favor, disculpe, don Gilberto, pero yo no pretendo lastimar a Teresa. Todo lo contrario. Mi intención es aliviarla. Sí, claro. A otro perro con ese hueso. Es un cobarde que juega con las mujeres. ¿Tú crees que yo no te reconozco? Tú eres el novio de Isabela. Te apabullé en el tenis. Y el que nos aburrió con su discurso en el festival de cine. ¿Qué pasa? El don Alejo y mi papá creen que el Sergio me quiere hacer algo. Y no saben que el Sergio me está aliviando. Todo lo contrario, papá, don Gilberto. Sergio ha venido a ayudar desinteresadamente a la familia. ¿Ayuda desinteresada? Nadie ayuda de gratis. Bueno, yo sé. Y si me permiten, puedo ayudarlo psicológicamente. Por ejemplo, don Gilberto. Tengo entendido que usted no supera aún la pérdida de su esposa. ¿Y usted, don Alejo? Veo que tiene serias dificultades para asumir el paso del tiempo. Ya, cuidado. Ya, 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 ya. Ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Se nos faltan unos escalones. ¿Qué le pasó al enamorado de Shirley? Se emborrachó. Sí, pero nada que un duchazo de agua bien fría no pueda remediar. Vamos, parando. Sí. Lo que usted tiene que hacer, don Gilberto, es realizar todo aquello que su difunta esposa hubiera querido hacer en vida. Ah, entiendo. Como, por ejemplo, hacer un crucero por las pirámides. Por ejemplo, sí. Un crucero por las pirámides. Jamás se me hubiera ocurrido algo así. ¿Y yo qué debo hacer, Sergio? Usted, don Alejo, lo que tiene que hacer es aprovechar toda la experiencia que ha adquirido a lo largo de los años para poder encontrar la felicidad que está buscando. ¿Me dejo entender? ¿Comprende? Uy. Oye, muchas gracias por el consejo, Sergio. Sí, yo también quiero agradecerte. Voy a poner en práctica todo lo que me dices. Muy bien. ¿Dónde está López Uñentos? Pasaron por el baño. Ay, ojalá no le hayan quitado las rezas. Sí, que se recupere pronto ese chico. Bueno, ¿por qué no aprovechamos que estamos todos juntos y hacemos una dinámica familiar? Yo voy a decir una palabra y ustedes me dicen lo primero que se les venga a la cabeza. La palabra es... Amor. Empecemos por ti, Rosario. ¿Yo? Ay, no, yo paso. ¿Pero por qué? Porque yo ya perdí la ilusión de volver a enamorarme otra vez. La vida de la chara es una tragedia. ¿Me dejarían a solas con Rosario, por favor? Eres la mujer más linda del mundo, tienes la sonrisa angelical, tan sencilla, tierna, encantadora, con tu mirada me hace soñar. Bella señora, ejemplo de mujer, que no daría yo por un segundo de ti. Ay, Charo, me tienes loquito. Mi esposo no estaba muerto y regresó el día de la boda con Raúl. Así que anulamos el matrimonio y me volví a casar con Lucho. Pero solo unos meses después me enteré que me había engañado. Él tenía otra familia. Es más, las acabas de ver bajar por la escalera. Así que me amisté con Raúl, nos casamos, pero yo siempre dudé de su fidelidad y mis sospechas no eran infundadas. Él me engañó con otra mujer. Así que nos divorciamos y ahora él se ha vuelto a casar. Me reencontré con otro amor del pasado, pero tampoco funcionó. Así que estoy aquí, sola, pero tranquila. ¿Qué? Efectivamente hay dos mujeres en ti. Una que piensa que la vida es un martirio que tiene que soportar hasta el fin de sus días. Y otra mujer que quiere vivir la vida, pero no se atreve porque piensa que eso está mal. Rosario, ya es hora de que seas como esa segunda mujer. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.